Bueno, hoy la tecnología disponible permite que estos cursos que se transmiten online sean absolutamente perfectos porque la interacción se da de una manera directa con el maestro, uno puede hacer consultas, enviar sus videos, colgarlos, los corrige, hace sugerencias y es hoy la tecnología, reitero, es como estar en una clase presencial, absolutamente válido, sí, enriquecedor, absolutamente, porque lo que ya mencionaba permite la interacción tanto con el maestro como con los demás compañeros que están tomando parte de este encuentro. Esto enriquece, permite los contactos, la transmisión de experiencias y un montón de otras cosas muy positivas. La experiencia como director la inicié como director de algunas orquestas académicas y hoy estoy al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay. Bueno, este es mi primer encuentro, es la primera vez que asisto a estos encuentros y definitivamente sí los recomendaría de una manera viva. Muchas gracias.